Luego de recibir denuncias por parte de diputados de la coalición cívica que hay agentes de inteligencia que estuvieron presionando a diputados nacionales para que no discutan el decreto de necesidad de urgencia que aumentó los fondos de la SIDE, la Cámara de Diputados por amplia mayoría 156 votos a favor y 52 votos en contra, rechazó el DNU del presidente Javier Milei por el cual incrementó en 100.000 millones de pesos los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado Nacional. Ese debate, ese rechazo ahora viene aquí, viene a la Cámara de Senadores de la Nación que por estas horas está recibiendo y está discutiendo el pliego del juez Ariel Lijo candidato a la Corte Suprema de Justicia.